Y ahora voy contigo, Carlitos Pena. ¿Cómo estás, director de TRC? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo estás? Muy bien, por acá de este lado. ¿Cómo estás tú? A todo dar. Estamos en el mismo lado, Carlitos. En línea, de alguna manera, me crió, Joaquín. Vamos a platicar, si me lo permites, de las cifras, un poco la actualización de las cifras de COVID. Ya les comentaba hace un momento lo que queremos un poco es agregar algunos otros datos, sobre todo de vacunación. Recordar, al día de ayer, corte de ayer, 198.239 personas han fallecido. Si sumáramos a esas, las 33.641 que nos reporta el Inegi, que hay de más, estamos ya rebasando las 230.000 muertes, querido Joaquín, lamentablemente. A ver, Carlitos, una cosa, una cosa. Estas 32.000 muertes que señaló el Inegi son de fecha 31 de agosto. Así es, de enero a agosto pasado, 33.641. Es decir, todavía falta que nos haga el ajuste de septiembre al corte que vaya a ser, seguramente de marzo. Todavía faltan otras tantas. Es decir, sin problemas, podría atreverme a decir que ya estamos arriba de las 250.000 muertes. Pero bueno, con cifras oficiales, al día de hoy, estamos en 231.880, mi querido Joaquín. Bien. ¿Qué más, Carlitos? Detalla. Muertes por mes. En marzo van 12.524 personas fallecidas. Es menor el ritmo de muerte con respecto a los días, con respecto a febrero y enero. De alguna manera es una buena noticia. En febrero se registraron 27.000 muertes y hoy en marzo tenemos 12.000 muertes. Por semana, una buena noticia, se ha reportado una disminución. El día de hoy lo reportó la Secretaría de Salud, una disminución del 29%. Es decir, llevamos siete semanas consecutivas con baja. La semana pasada fueron 3.326 personas fallecidas. La anterior fueron 4.000 y estamos, sí, claramente en una tendencia hacia la baja en cuestión de muertes. Esa es una, de alguna manera, buena noticia, aunque seguimos muy altos. Muy buena. Sí, así es como bien lo dice Joaquín. Y en cuanto a las entidades, 30.000 personas han fallecido en Estado de México, casi también 30.000 en la Ciudad de México. Son las dos entidades que concentran la mayor cantidad de muertes, evidentemente por la concentración de población, seguidas de Jalisco, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz y Baja California. Hablando de las vacunas, Joaquín, tú ya lo reportabas hace un momento, 5.781.000 dosis se han aplicado, en primera o en segunda dosis se han aplicado. Han llegado, según cifras y nos lo reportaron en la mañana, 8.647.000 dosis. Se han aplicado 5.7. Hoy, tan solo llegaron a 487.000 de la marca Pfizer-BioNTech y, de alguna manera, ya llevamos 33 vuelos, 19 embarques recibiendo vacunas. Es muy difícil saber cuántas van a llegar mañana o las 100 semanas porque una cosa es lo que les dicen y una cosa es lo que llega y ya sabemos que las cifras se cambian todos los días. Pero, por lo pronto, cifras oficiales han llegado 8.6 millones de vacunas y se han utilizado 5.7, Joaquín. Y en cuanto al ritmo, 3.6 de la población ha sido vacunada. Tan solo ayer, 118.000 personas vacunadas. Incrementó el ritmo. También es una buena noticia. Parece, por lo menos esta semana parece, que ahí vienen buenas noticias. Lamentablemente ahí viene la Semana Santa. Ojalá nos podamos cuidar y no haya un rebrote como lo pasó en diciembre, que en enero fue fatal el crecimiento, querido Joaquín. A este ritmo, estaríamos en dos años y medio terminando de vacunar al 70% de la población, Joaquín. Es decir, en 940 días casi, cerrando a mil días, terminaríamos a este ritmo de 100.000 personas diarias, terminaríamos de vacunar al 70% de la población. Aún, aún muy lento, aún falta mucho, pero de alguna manera sí está incrementando el ritmo diario. La semana pasada registrábamos 78.000, hace 15 días 50.000, y hoy estamos registrando alrededor de 118.000 personas vacunadas en un día. Falta, pero parece que semana con semana va bajando el tiempo estimado para vacunar el 70% de la población, querido Joaquín. El tema es que, pues, que haya vacunas, ¿no? Así es, insisto, 8.6 millones de vacunas llegando. Hoy reportaron muchos embarques por llegar. Lamentablemente podríamos decir los que reportan, pero los que llegan son otras cantidades, llegan otros días. Entonces, sí, la llegada de dosis, creo que la manera más fácil es llegar las que hay y no las que esperamos, sino las que ya hay. En este caso, 8.6 millones de dosis. Hace un momento hablaba yo con el doctor Sergio Bautista, integrante del grupo técnico de asesor de vacunación de la Secretaría de Salud, y dijo que, pues, el ritmo de vacunación depende del ritmo de llegada de las vacunas, de la disponibilidad de vacunas. Así es, y la apuesta es, pues, a que permanentemente estén llegando vacunas, aunque sean pocas, aunque sean muchas, pero tener siempre alguna cantidad para poder estar vacunando todos los días. Un dato último, si me lo permite, creo, Joaquín. De los 2.400 municipios del país, ya se ha aplicado la vacuna en 938, y esta semana van a vacunar en 125 nuevos municipios. Es decir, sí se está incrementando, todavía faltan muchísimos municipios, no vamos ni a la mitad, pero ya van a empezar a abrir más los municipios de vacunación. 125 esta semana es el anuncio oficial del día de hoy. Bueno, qué bueno, me da mucho gusto porque, como lo decía yo al doctor Sergio Bautista, lo que he dicho, muchas veces sostengo, ¿sí? Que la vacuna es la diferencia entre la vida y de la muerte, y que la mejor vacuna es la que hay, la peor vacuna, la que no hay. La que le puedan poner a uno y está disponible. Así es, mi querido Joaquín. Y si me lo permite recordar, esta información ya está disponible en lopezdóriga.com. Gracias, ya está en lopezdóriga.com. Te mando un abrazo, Carlitos, que estés muy bien, Carlos Pena, director de TRC. Así es, gracias.